¡Prepárate, Catanuncia, porque en el video de hoy vamos a tener un viaje increíble por el desierto! ¡Pero eso no es todo! ¡Vamos a tener ese viaje por el desierto en el increíble Cybertruck de Lelon Moose, Catanuncia! ¡Qué increíble, guancho! ¡Cómpralo, cómpralo! ¡Lo voy a comprar, pero un segundo! ¡Vale 1700 robots! ¡Eso no es nada! ¡Lo voy a comprar porque todo el mundo está dejando un like para que viajemos en ese increíble Cybertruck! ¡Y es mío, Catanuncia! ¡He, he, he! ¡Cybertruck, Cybertruck! ¡Pero, Cata, un Cybertruck es la camioneta más resistente del mundo! ¿Lo sabías? ¿Sabes qué necesita la camioneta más resistente del mundo? ¡La bazooka más destructora del mundo! ¡Que también la voy a comprar! ¡700 robots, Catanuncia, comprándome la bazooka más increíble de todas! ¡Así que ya estamos listos para tener este viaje polvoriento! ¡Así que, Catanuncia, vamos allá! ¡Mucho, mucho más tarde! ¡Y aquí lo tenemos! ¡El hermoso Cybertruck de Lelon Moose, Catanuncia! ¡Está precioso! ¡Nunca pensé subirme en uno! ¡O por lo menos en Roblox! ¡Mira esto, Cata! ¡Está muy, muy bonito! ¡Así que hay que empezarlo a armar! ¡No perdamos tiempo! ¡Lelon Moose no quiere que perdamos tiempo! ¡Él quiere que seamos eficientes! ¡Entonces vamos a hacer esto! ¡Entonces empezamos con lo más sencillo! ¡Vamos a echarle gasolina! ¡Pero Catanuncia, cómo te atreves a insultar al carro de Lelon más así! ¿No ves que este carro es eléctrico? ¡Hay que ponerle unos increíbles paneles! ¡Quién sabe dónde, pero yo se los voy a poner como por ahí! ¡No! ¡Pero esta creo que es la batería! ¡Tenés que enchufarla! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡A ver, a ver! ¡Pero mira, vamos a poner el motor! ¡Ahora tenemos que esperar a que cargue! ¡¿Qué?! ¡Pero cómo voy a esperar a que cargue! ¡A ver! ¡En serio! ¡Eficiencia eléctrica! ¡Oh, no puede ser! ¡Es verdad! ¡Esto de acá va a cargar cada vez el Cybertruck! ¡Cada cuánto tendremos que cargarlo! Oye, no, yo creo que está la pila a tope, está todo verde Sí, sí, por eso, ahorita no, pero luego tendremos que cargarlo, Cata Anuncia ¡Ah, pues ponlo por acá arriba, a ver! ¡Aquí! Esto va a estar complicado, ok, déjalo ahí para que no se nos caiga Vamos a poner la rueda ¿Y qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, Cata Anuncia? ¿Qué quiero? ¡Eso de acá! ¡Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde! ¡Eso está metido! ¡A ver! ¡No lo puedo agarrar! ¡Cata, no lo mires! ¡Eso es para poder encargarnos de los zombies, nada más! Un pequeño viaje para poder salvar la Cybertruck No te preocupes ¡No son zombies, son mutantes! Bueno, de los mutantes, no te preocupes por eso ¡Ya estamos armando la Cybertruck! ¡Está increíble! ¡Me encanta y creo que acabo de perder esta pistola! ¿Ah, no? ¿En serio? ¡Ya la tengo! ¡Manos arriba, Cata Anuncia! ¡Dame todo lo que tienes! ¡No te ganaste una puerta! ¡Esta puerta vale más que yo! Vamos a poner esto por aquí Es verdad, esa puerta vale muchísimo Pues no más que tú, porque tú vales mucho Pero vale mucho esa puerta Y esta Cybertruck está hermosa Oigan, la verdad, dejen en los comentarios ¿Cuánto le dan a esta Cybertruck? Del 1 al 10 Porque yo le doy un 15 ¡Está preciosa! Y si nos quieren ahí apoyar en los videos También dejen un comentario Y un camello Porque ya vamos a empezar nuestro increíble viaje ¡Oh, el pauliento! Dime, Cata ¿Quieres una manzana? Muy, muy bonito Y todo lo que tú quieras Pero ¿Dónde está la puerta de acá? ¿Es verdad? ¿Es así? No O no lo sé No tengo una Cybertruck Creo que sí ¡Averiguarlo! Creo que sí es así ¡O no! ¡No puede ser! Miren, saben que Dejen todo el mundo un like Y algún día me compraré Una en la vida real Pero te voy a decir la verdad Cata Anuncia Creo que no tiene parte de atrás O por lo menos Por aquí en este Roblox Así que vamos a subirnos ahí Yo creo que se evitaron Un par de demandas ¡Vamos a subirnos en esta Cybertruck! ¡Y vamos a cerrar la puerta! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oye, Cata! ¡Está hermosa! ¡Muy lindo! ¡Tiene un panel táctil! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tiene un tremendo panel táctil! ¿Cómo lo prendo? ¿Con la E o con la R? ¡Mira, mira, mira! ¡Oye, empecé! ¡Empecé a moverme, Cata! ¡Está increíble, está increíble! ¡Está increíble! ¡Ya sé! ¡Estoy dando reverso! ¡No te preocupes! ¡Cata! ¡Está muy bonita esta Cybertruck! ¡Agárrate de algo, Cata Anuncia! ¡Ponte el cinturón de seguridad! ¡Por qué vamos a avanzar! ¡Wow! ¡Esto es mi calma! ¡Por qué vamos a avanzar muchos kilómetros! ¡Alístate bien! ¡Algo no está bien! ¡Allá vamos! ¡Ay, que me puse en cinturón! ¡Te lo dije, Cata! ¿Por qué crees que te avise? ¡Ah! ¿Pero qué pasó? ¡Y menos mal que tenemos el coche más resistente de Elon Musk! ¡Menos mal! ¿Tú te imaginas en ese carrito normal? Ya nos hubiéramos muerto, pero no pasa nada. ¡Mira! ¡Dime! ¡Se está regresando! ¡Ya lo sabía, Cata Anuncia! ¡Ya lo sabías! ¡Sí, sí, sí! ¡Oye! ¡Pero qué puso ese palo ahí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos a tener cuidado con eso que me choqué ahí! ¡Oye! ¡Pero por qué no lo quitas! ¡Pole el modo... ¿Cómo se le llama cuando vas a hacer el carro? ¡Sí, sí! ¡Creo que maneja mejor que tú! ¡Pole el autopiloto! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Mira! ¡Puedo ponerle el autopiloto! ¡No es cierto! ¡Qué mentiroso! ¡Ay, perfecto! ¡Oh! ¡Mira! ¡Es el autopiloto que te anuncia! ¡No, levántate, levántate! ¡Es increíble! ¡Qué agradable el paisaje y todo ahí! ¡No me tengo que preocupar de que están chocando un racho! ¡Es verdad! Cata Anuncia todo el rato ha sido yo conduciendo ¡No tiene autopiloto! ¡Que no tiene autopiloto, Cata! ¿O sí? ¡No, no tiene! ¡No tiene! ¡Porque me confié! A ver, vamos a hacerlo tranquilito Vamos a ir aquí muy, muy rápido Y nada mal, la verdad Me gusta este Cybertruck Y nos pasamos una chop ¡Ah! ¡Pero no pasará! ¡¿Por qué no miras en la carretera?! Perdóname, Cata Anuncia Quería verla Pero mira, la verdad es que este carro es muy resistente Y ya vamos a empezar nuestros primeros mil metros ¡Vamos! ¡Qué susto! Ah, vale, vale Aquí está el botón de emergencia Donde podemos comprar comida y más cosas ¿Pero cómo las quito? Oh, espera No fue de aire a puzco Creo que... ¡Ah! 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 ¡Es un tornado, Cata Anuncia! ¡A la torre! ¡Ah! ¡El coche! Prócticamente estoy volando Pero no te preocupes Confían en los mus Confían en los mus ¡Ah! ¡Sí! Oye, nada mal El coche resistente por ahora sí es Uy, sí, sí Hay que admitirlo Dime, Cata Pero me dieron nervios y me dio hambre ¿Tienes hambre? Tengo un poquito de hambre ¿Puedes parar en un hogar sin dinero Y invitarme algo de comer? Bueno, está bien Puedo parar en el próximo lugar Que vea que sí puede parar A ver Vamos ahí ¿Tienes dinero, verdad? Sí, tengo dinero Y también tengo a Manolita atrás ¿Tienes? ¡Ah! ¡Mierda! Ahí está mi tarjeta de crédito Mira, si quieres aquí puedo llegar Aparco el coche Espérame un segundo ahí ¿Cómo abro esta puerta? Ahí está Me salgo Agarro ¿Dónde está Manolita? Acá está Agarro a Manolita Mi tarjeta de crédito Señor, podemos comer algo aquí Tengo hambre Buenas tardes Sí, sí, sí Buen día Cata Anuncia Te va a comer Déjame le pago Señor, le voy a apagar ¿Cómo que le voy a apagar? Ahí está Ya apagué Agarra lo que tengas que comer, Cata Yo invito No, no, no te preocupes Yo invito, yo invito Bueno, me voy a comer un ajo Nada, era por si acaso Ya Come, Cata Anuncia Come Oye, le pasó a agarrar esta dinamita Uy, ¿qué es esto? Hay armas Acabo de recargar balas Mira Oye, ¿qué pasa si le disparas a una dinamita? ¿A una dinamita? A ver Pero yo creo que es mejor venderla No pasa nada, Cata ¿Tú crees? Pero en cualquier momento No, ¿sabes qué? Vámonos de aquí Agarra la dinamita ahora Vamos, tío Súbela al coche, Cata ¿Tengo, bro? Sí Vale Yo creo que aquí la pistola está bien Así que ya nos podemos ir Cata ya acaba de comer ¿Estás llena otra vez o no? Ay, qué chulo soy ¿Tú qué tal? Bueno, yo también estoy bien Pero ¿segura? Yo solo comiste un ajo No, no Pero también comí un pan Un banano Comí una cuanta cosa Había por ahí Ok, perfecto Ya podemos seguir avanzando Vamos ahí Vamos a los 2.000 metros, Cata ¡Vamos! En un Cybertruck Es que aún no me lo puedo creer A la gente yo creo que le está gustando Y creo que muchas de estas personas Quieren también un Cybertruck Ay, sí, es muy caro Ay, es demasiado caro Y es de Tesla Veamos hasta qué velocidad puede alcanzar ¡Pégale fondo! Le voy a pegar a fondo Vamos a ver a qué velocidad puede alcanzar Ya casi llegamos a los 3.000 metros Esquivo todo 141 kilómetros por hora Cata anuncia 141 kilómetrazos por hora ¡Vamos! La batería todavía está por un 80% Eso es Por la cámara por un segundo se me descontroló Cata Pero otra vez está normal Vamos, vamos Es que ir tan rápido Es muy complicado Pero en realidad no se siente, eh Parece como si no fueras veloz Sí, todo el rato es un desierto Eso es Detrás de otro 4.000 metros Oye, Cata Estamos muy, muy lejos Hemos avanzado mucho Creo que es el momento en el que más he avanzado, eh En este juego ¿Qué pasa si llegas a 10.000? ¿A 10.000? No lo sé ¿Tú crees que podemos llegar? ¡Ahhh! 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 Sin nada, Cata Anuncia Este carro es increíble Y seguimos avanzando Creo que me acabo de partir el cuello ¡Ay! ¡El precio! Y 74% de batería No lo hemos cargado ni una sola vez ¡Ahhh! Sí, sí Mira cuántos kilómetros agarra ¡140 kilómetros! ¡Ahhh! 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 ¿Pero por qué me choco, Cata Anuncia? Oye, una pregunta ¿Por qué es malísimo manejando? Tengo una pregunta, Cata Anuncia Yo, yo malísimo Esto estaba planeado Yo todo el rato quería salir Porque aquí hay algo para parar ¡No! ¡Ahhh! Vamos a ver entonces Vamos, Cata Anuncia Ahora sí Te llego la tarjeta de crédito Lista Ábreme la puerta ¡Uy! Buenas tardes Hay alguien adentro de este garaje Para nada sospechoso En mitad de la nada Hay alguien aquí ¡Hola! ¡Toma! ¡Me quería dar un abrazo! Sí, un abrazo te quería dar ¡Aprovecha y come! Mira, acá hay un plátano, Cata Anuncia ¡Mira esto! ¡Tri mi propio manuelito! ¡Oh! Ahora los dos estamos Con una tarjeta de crédito ¡Au! ¡Mira esto yo! A ver ¡Tienes una katana! ¡Tiene una katana! ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Tendré mucho cuidado Acá hay algún motor Que no necesito ¿Y tú cómo vas de comida? Cata Anuncia ¿Vas bien? ¡Muy bien! Sí ¡Oh! ¡Mira balas! ¿Puedes ponerle tu arma? Es verdad A ver Voy a ponerle las balas A esta arma Y podemos seguir Continuando Cata Anuncia Nuestra travesía ¡Vámonos! ¡Perfecto! ¡Vamos! A ver Ya tengo Mi arma No, perdón Mi tarjeta de crédito Recuerda Y mira Olvidaste comerte este ajo Cómentelo tú Porque yo estoy bien de comida Vamos, vamos, vamos Estamos en un Tesla Increíble Cata Te iré con mi katana Katana Va con la katana Y Wancho pone El arma Digo La tarjeta de crédito En la parte de arriba Ahora sí ¿Sabes qué, Cata? Te voy a dar el privilegio De conducir mi Tesla Yo quiero Yo quiero Dame, dame, dame Ahí está Yo te voy a dejar Concha para que aprendas Y así así Se va a hacer por acá Y se va a hacer rápido Eso es Vamos Ahora tengo Mira Puedo ver a Katana Mientras conduce Y puedo ver el panorama Mira qué bonito está el paisaje Dejen su like Si les está gustando De verdad este video Suscríbanse A ver si llegamos A los dos millones Y Oye La parte más complicada Te la acabo de dejar Uy, uy, uy ¿Cómo se hace esto? No lo sé, Cata Pero ten cuidado Con mi Tesla Voy a mirar Para ver Cómo le hago Ok, me voy a bajar Para mirar A ver Me voy a bajar Con Manolita Para que pase Por la esquina Allá O por acá enfrente Uy, Cata Esto está bien difícil Es esta de aquí Creo que la mejor parte Se me acaba de buggear El carro ¿Qué? ¿Cómo que se te acaba de buggear? Ah, es por la puerta Dame un segundo A ver Cierro la puerta Y ahora sí Ah, es que tiene sensor De esos que no va Si no está cerrado Exacto Ahora sí Anda Se me puso a dar vueltas Como loco Pero A ver ¿Qué le pasa? A ver Dámelo a mí No te preocupes Yo conozco mi carro Mi carro Me mandó a volar Casi me muero Sí, estoy bien Estoy bien Ya acabo de subir Ok Ok Pues ¿Sabes qué? Voy a pasar en esta parte Yo agarro mi arma Oye ¿Qué hacía ahí? A ver La dejó acá Uy, uy, uy No le pusiste el seguro Bueno, no importa Vale, vale, voy Dime si voy bien Vale Es que creo que es el sistema Es complicado Si pasas por acá No es tan difícil Bueno, voy para allá Avísame Vale, sigue Vale Fíjate bien Ahí, ahora ponte derecho Pero no te caigas para atrás No, no Derecho, derecho 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 Sigo, sigo Ahí voy, ahí voy Paro, paro Sigue, sigue, sigue Vale, vale Paro, paro Sí Y ahora tienes que pasar el lugar más seguro Creo que es por acá Ok, dime cómo voy Voy bien Ok, dentro de la rueda Vale Sigue Derecho Derecho Ahora, derecha Derecho Sigue No Quítate, quítate Dime qué pasé, por favor ¿Qué pasaste? Ya te ha pasado de sobra Hay algo que no me deja avanzar Empuja Empújame No hay nada Ay, me empujaste Bien, 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 bien Ahora, ahora Ven, por allá Cuidado Cuidado, voy al suelo Auxilio Socorro, no veo Frena, frena de mano Frena de mano Te empujaste Hay una grieta ¿En serio? Ah, sí, pero te llevo Estaba bien lejos Eres muy estagada Estaba hasta el otro lado Ahora sí puedes conducir tú Yo voy a ir en la parte de aquí arriba Cata Anuncia Avanza Mira el chisme desde ahí arriba Mira el chisme desde aquí arriba Vamos, avanza Eso es Ok, ¿voy bien? Vas bien, vas excelente ¿Voy bien? Ah, espera Ahora sí, ahora sí Ahora sí estoy viendo el camino Sigue, sigue Ten cuidado Ten cuidado Que me haces Sembrar el carro Uy, 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 uy Vamos, vamos derecho Tú no te preocupes Cata Anuncia Hay una casa Por si quieres entrar Ah, yo voy bien A comida ¿Y tú? Yo también Vamos derecho Vamos a por esos 100.000 puntos Hay una tormenta arena Y se te meten los ojos Ah, mis ojos Ah Y no me estás dejando ver Me voy a estrellar Creo que perdí el arma No, se te salió volante Ah Me estoy muriendo, creo ¿Qué? Que métete Si quieres me... Ábreme Ábreme, Cybertro Acabo de perder el arma Cata Anuncia Corre Métete Que te mueres Vámonos Hay un tornado atrás Perdi mi arma, eh No ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, tengo otra Tengo malo Necesito llenar Vámonos de aquí Vamos Tenemos que llegar A los 10.000, Juancho No, no No tenemos que tener miedo A las tormentas de arena ¿Tú eres arena, Juancho? ¿Cómo que arena? Sí, sí, me metí en los ojos Y me estaba bajando la vida Está mal eso ¿Tú eres arena, Juancho? No, no es arena Es arena del mal Cata Anuncia Tenemos que seguir avanzando Y encontrar un lugar seguro Después de los 10.000 kilómetros ¡Vamos! ¡Ve a tope! ¡Ya veremos a la civilización! ¡Vamos! ¡Sin parar! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Vamos avanzando! ¡Corre! ¡Sí! Hay que tener cuidado Que no vaya a haber otra guilleta Por ahí en rara No, no, no lo va a ver Mira, 7.000 metros 7.000 metros ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos muy bien! ¡Vamos genial! Vamos increíble Y todavía tenemos Batería de sobra ¡Uy! Mira, ¿verdad? ¡Uy! La casa horrible En serio Hay que apagar la luz ¡Uy! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡No! Casi nos hacemos Charron, Cata Casi nos matamos Tenemos que ser Ciudadanos responsables Y entrar al área 51 ¡Rompe la barrera, Cata! ¡De una vez por todas! ¡Seguro! ¡Sí! ¡Rompela! ¡Pero no me pones! ¡Y avanza! ¡Sin parar! ¡Estamos en el área 51 Ilegalmente! ¡Avanza! 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 ¡Vamos! ¡No pares! Creo que ya nos saltaron Los perros ¡No! ¡Mira cómo suena! ¡Me están ladrando! ¡Corre! ¡Seguro me peor! ¡No! ¡Ya! ¡Ya los perdimos! ¡Ya los perdimos! ¡Ahora solo tenemos que seguir avanzando! ¡8000 metros! ¡Vamos a descubrir lo que hay más allá de los 10.000! ¡10.000 metros! ¡Estamos a punto de pasar los 10.000 metros en este increíble juego y en un Cybertruck! ¡Somos los mejores! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Cata! ¡Estamos a punto de llegar! ¡Vamos! ¡Estoy tan feliz! Creo que voy a llorar Pero si me pongo a llorar ¡No se va a dejar! ¡No! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡Concéntrate! Aquí no estamos para llorar ¡Estamos para concentrarnos! ¡Vamos! ¡9000 metros! ¡Estamos a punto de lograr nuestros objetivos! ¡Cata, Anuncia! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Oye! Aquí cada vez está como la carretera más rara, ¿no? Como que hay muchas curvas Y hay demasiadas curvas, la verdad ¡Demasiadas! ¡Uy! ¡Ten cuidado! ¡Me dio una casa a mí también horrible! ¡Los 10.000 metros! ¡No hay muchas cosas! ¡Pero hay muchas cosas adentro de esa casa! ¡Y mira lo que hay! ¡Hay una montaña! ¡A los 10.000 metros! ¡Ven frenando porque nos estrellamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No pasa nada! ¡A los 10.000 metros hay una montaña! ¡Ya llegamos! ¡Y estoy cerca de casa! ¡Sí! ¿Estás segura? ¿Esta es tu casa? ¿Antes vivía aquí? Ay, Catanuncia, yo creo que tenemos que juntarnos pronto Esto no es normal ¡Míralo! ¡Ya está mi papá! ¡No! ¡Lo disparo! ¡Menos más! ¡Vamos con Tesla! ¡Súper resistente! ¡Avanza! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Lo disparan! ¡Chócalo con el Tesla! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Lo atropellé! ¡Lo viste! ¡Lo vi, lo vi! ¡Le vi la cara! ¡Lo acabas de atropellar horrible! ¡Catanuncia! ¡Tú sigue avanzando! ¡Qué amastro! ¿Pero por qué no aceleras? ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Hay gente en el frente! ¡Y no avanza! ¿Qué? ¡No avanza! ¿Cómo que no avanza? ¿Qué me estás diciendo? ¡No avanza bien! ¿Cómo me avanza bien? ¡No sé si hay gente abajo del carro todavía! ¡Oh, no! ¡No me digas eso, Cata! ¡Mi brazo! ¡Ah! ¡Mijo! ¡No! ¡No! ¿Qué hago? ¡Ahora sí se avanza! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Sí puedes ir hacia adelante! ¡Vamos! ¡No avanza! ¡No avanza! ¡Oh, no! ¡No me digas eso! ¡Ah! ¡Me disparan! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me morí! ¡No! ¡Me morí a los 10.000 metros! ¡No! ¡Corre! ¡Hay uno debajo de nosotros! ¡Ese era lo que no nos dejaba avanzar! ¡Exacto! ¡Y era como brazo! ¡Es que no puedo ir hacia ningún lado! ¡No puedo sacarlo! ¡Cata! ¡He muerto yo! ¡Ay, yo no! ¡Me vio en la parte de atrás! ¡Dios mío! ¡Avanza 10.245 metros! ¡Estoy llenado de orgullo, Wachu! ¡Yo también! ¡Has llegado muy lejos! ¡Lo más lejos que hemos llegado nunca! ¡Estoy muy orgulloso también! ¡Y hemos descubierto algo nuevo del mundo polvoriento este! ¡Pero saben qué! Voy a dejar este video hasta por aquí Si quieren que luego compre un helicóptero Y viaje por un mundo polvoriento Y vamos a los más de los 10.000 metros Dejen un like Y pronto me compraré este helicóptero Y traeré ese video descubriendo que hay después de los 10.000 metros Ahora sí, adiós ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!